El 31 de marzo Por ello recibamos con mucha alegría el Evangelio de hoy de San Juan en el capítulo quinto A propósito de su autoridad para juzgar recibida del Padre, siguió Jesús diciendo a las autoridades judías Si yo diera testimonio a favor de mí mismo, mi testimonio no tendría valor Otro es el que da testimonio a favor mío y yo sé que su testimonio a mi favor es verdadero Ustedes mandaron a preguntar a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad Por mi parte, yo no necesito el testimonio de ningún hombre Les digo esto para su salvación Juan era una antorcha encendida que alumbraba y ustedes se alegraron por un momento con su luz Pero yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan Las obras que el Padre me encargó realizar y que de hecho realizo Dan testimonio a mi favor y muestran que el Padre me envió Más aún, el que me envió, el Padre mismo, ha dado testimonio a mi favor Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, ni su palabra Permanecen ustedes, pues al que él envió no le creen Ustedes estudian las escrituras pensando en contar en ellas vida eterna Pues bien, ellas dan testimonio a mi favor Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida Yo no busco la gloria que viene de los hombres Además, me consta que en ustedes no está el amor de Dios Yo vine en nombre de mi Padre y ustedes no quieren recibirme Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán Pero, ¿cómo podrán creer si aceptan honores de los hombres y no buscan la gloria que solo Dios da? No piensen que voy a acusarlos delante del Padre Moisés, en quien tienen puesta la esperanza, será quien los acuse Si creyeran a Moisés, me creerían a mí Pues acerca de mí, escribió él Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Terminando este mes de marzo El mensaje del Señor es contundente Creer plenamente en Él es salvación Escuchar su palabra es tener la luz fulgurosa de la vida Si Moisés guió el pueblo de Israel Con la palabra de los mandamientos De la palabra salida de Dios Pues Jesús es la presencia misma de Dios con nosotros Es Dios con nosotros Y por eso su palabra es plena luz Pleno amor, plena gracia Qué bueno terminar este mes Pudiendo decir, Señor Hemos hecho el ejercicio de escucharte Y la verdad que escucharte es deleitoso Es hermoso Es grande Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén